Decenas de películas en Hollywood han sido señaladas como malditas, terribles coincidencias y sucesos horribles que se han llevado la vida de actores y demás personas involucradas en la producción. Llámese el caso de filmes como la trilogía poltergeist, el bebé de rosemary, el cuervo y la profecía, solo por mencionar algunos. Y tal parece que estos extraños sucesos en la industria cinematográfica aún no terminan. Quédate para saber por qué. El coproductor de la cinta Ross, Alec Baldwin, quien también es el protagonista de la misma, el jueves pasado se encontraba junto con su equipo, grabando escenas para la cinta. Película que se trata de cómo un individuo se encuentra en un gran problema cuando por error acaba con la vida de otra persona, siendo esto parte de la trama principal. El caso es que, durante el rodaje, y pareciese que de forma irónica, aquel drama se vuelve realidad. Alec interpreta a Ross, quien su nieto menor de edad es condenado a prisión por una muerte accidental, en una cinta de vaqueros ambientada en el siglo XIX. Ahora, los hechos durante el rodaje son los siguientes. En una de las que debieron ser de las escenas épicas, el actor dispara hacia la pantalla, lo que, en su realización en producción, debía disparar hacia la cámara, obviamente es como debe de realizarse. Lo trágico fue que el armero, es decir, el encargado de preparar el arma de utilería para la escena, falló. En lugar de poner un cartucho de salva, el arma estaba cargada con una bala real. Alec disparó, como lo indicaba el guión, llevándose accidentalmente la vida de su compañera, quien estaba tras la cámara filmando. La obsisa de 42 años, quien era llamada Halina Hatchins, y de paso también hirió al director Joel Sousa, de 48 años, quien ahora se encuentra estable. ¿Perturbador? ¿No lo crees? Ahora, coméntanos, ¿qué crees tú que pasó? ¿Un accidente? ¿Responsabilidad de Alec Baldwin? ¿Responsabilidad de parte del equipo de su producción? ¿Un delito horrible? ¿O tal vez, se trata de una película maldita más en Hollywood? Te recuerdo que, tú tienes la última palabra. Yo soy Abad, por favor, apoya este canal comentando y dándole like a este video. Si el contenido es de tu agrado, no dudes en suscribirte y activar la campana. Solo es para seguir creando contenido como este. Ahora sí, sin más. Hasta pronto.